¡Narración periodística en reportaje o crónica en televisión! ¡Bogotá quiere saber cómo se movilizan las personas en condición de discapacidad! Sara Gudero, Noticias RCN La Academia del Consumo Michelle Vanessa Rodríguez Buitraco, testigo directo Entregan este premio los concejales Marco Fidel Ramírez y Gloria Elsie Díaz Gracias, muy buenas noches a todos los asistentes. Doy gracias a Dios por el maravilloso privilegio de poder compartir esta ceremonia tan especial con todos mis colegas periodistas de la ciudad y también del país. Querida colega, puede que este sea un país de radio, pero hay que reconocer, apreciada Gloria, que aquí la que manda es la televisión. Bueno Marco Fidel, yo creo que hay público para todo, pero no podemos desconocer que la televisión tiene una especial magia y seguramente encanta a todos los colombianos. De acuerdo, estimada colega, por eso anunciamos el nombre del ganador de la narración periodística en crónica o reportaje para televisión. Tal privilegio le corresponde a Michelle Vanessa Rodríguez Buitraco y su trabajo, la Academia del Consumo. ¡Felicitaciones Michelle! 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 ¡Gracias!